Quisiera preguntarle cuáles son los argumentos para citar esta moción de censura. ¿Qué le van a decir ustedes a la ministra? ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué quieren saber? Primero, perdónenme, Juan, va Juan. Ah, bueno, ok. Perdón, y saluda a la representante Carolina, un abrazo grande. Primero, Vicky, la ministra de Minas, con sus declaraciones, ha configurado un presunto delito de pánico económico. Desde nuestro partido nosotros la denunciamos penalmente en días anteriores y como lo dice la representante Carolina, es evidente el debilitamiento económico por sus declaraciones. Segundo, nosotros queremos escuchar en ese debate a la moción de censura la capacidad técnica que tiene la ministra para que nos explique cuál es el impacto de las reservas de nuestro país frente versus petróleo y gas, si no se firman más contratos de exploración y explotación. Además, Vicky, porque hay un tema económico y presupuestal bien importante. El marco presupuestal a mediano plazo se construyó con las proyecciones de hidrocarburos. País, recuerden que es muy importante económicamente lo que representan todas las exportaciones, especialmente de petróleo y de minería para todos los colombianos. Hoy estamos debatiendo, por ejemplo, en las comisiones terceras el presupuesto bienal de regalías, que son recursos que llegan directamente a las regiones. Así que, segundo, necesitamos ver a una ministra que técnicamente nos explique los impactos económicos y en materia de reservas de gas y de petróleo, si ella no firma más contratos de exploración y de explotación. Y tercero, cuál es el plan que ella tiene para sacar adelante la tal transición energética justa de la que ella viene hablando, porque ella le puso un apellido a la transición energética justa. Ella habla de una política pública o una hoja de ruta jurídica nueva de la transición energética y necesitamos conocerla, porque ella hoy está jugando con el futuro energético, con la seguridad energética del país. Además, vi que algo elemental que decía Carolina. Ella esta semana salió a reafirmar que no se arrepentía de sus declaraciones del crecimiento económico del país. Eso realmente es una postura muy preocupante para la economía de todos los colombianos.